Con la presencia de víctimas del conflicto armado, desde luego autoridades locales y la presencia del doctor Ramón Rodríguez Andrade, director nacional de la Unidad para las Víctimas, se llegó a cabo el cierre del sujeto de reparación colectiva en Génova, departamento del Quindío. Tras 17 acciones implementadas, las víctimas hoy recuperaron su tejido social. Hoy las víctimas no son vistas solo como víctimas, sino también como promotores y embajadores de la productividad agropecuaria y turística de este bello rincón quindiano. Por eso damos las gracias a ese comité de impulso que lideró, lideró el proceso de reparación colectiva, que hoy nos permite hacer el cierre, es el cumplimiento de la política pública en el territorio y seguiremos en esta agenda de dos días, donde estaremos revisando con nuestra dirección territorial todos los alcances, los indicadores, pero también esas metas y esos desafíos que tenemos en la implementación de la política pública en el departamento y en todos los departamentos que componen la dirección territorial del eje cafetero. Para la noticia del día informó Edwin Herrera Bartolo, desde Génova, en el departamento del Quindío.